Vamos a hacer un boceto de una casa por puntos de medida. Marcamos la posición del horizonte, estamos en perspectiva cónica. Marcamos la posición del punto de vista. Marcamos la posición de las fugas. Entonces si cogemos por ejemplo aquí el punto de vista. Tenemos aquí un punto métrico M y aquí el otro punto métrico M'. M' va a F', va a medir las medidas para M a F. Entonces hacemos una horizontal. Y por último marcamos los bloques. Entonces por ejemplo traemos el primer bloque hasta aquí y fugamos hacia aquí. Entonces levanto aquí una línea vertical. Y voy a colocar aquí el primer bloque hasta aquí. Entonces quiero que esto tenga esta medida de aquí hasta aquí. O sea, desde el punto A al punto B. Entonces uno el punto B con M. Y ya sé que la medida de este segmento pues es AB. Entonces atrazo aquí una horizontal. Ya tengo este primer bloque. Ahora quiero medir, recordamos, los que van F' los mide M'. Entonces cojo aquí por ejemplo esta distancia de aquí a aquí. Esta distancia es lo que va a medir esto. Entonces uno con M' y corta aquí. Ahora ya sé que ahí hago una línea vertical. Y ya voy obteniendo todas las medidas de la cónica. Entonces tengo ya este primer bloque que llega hasta aquí. Y llega hasta aquí. Y aquí detrás llega hasta aquí. Vamos a cuadrar mejor esta línea. Bueno, tenemos ya este primer bloque, un prisma, que tiene esta medida para aquí. Esta medida real para aquí. Ahora hacemos el siguiente bloque. Por ejemplo hasta aquí. Entonces ahora lo voy a hacer al revés. Cojo el bloque, lo coloco hasta aquí. Quiero que tenga la misma altura que esto, entonces lo traigo hasta aquí. Y como esto va a F, lo mide M. Por tanto la medida de este bloque es desde este punto C hasta el punto D, hasta aquí. O sea, CD es lo que mide esto. Bueno, por último, como este plano es paralelo a este, jugamos a F'. Bueno, entonces jugamos por aquí y por este lado y ya tenemos. Ahora sí levanto una vertical, quiero que el bloque llegue, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, necesariamente como estos planos son paralelos, F' mide M', por tanto sé que aquí he medido esto, ahora mido esto aquí, M', pues viene desde aquí, desde este punto, hasta este de aquí. O sea que la profundidad de esto, donde me corte aquí detrás, esta es la longitud de ese segmento. Bueno, tenemos dos prismas, voy a hacer otro aquí en paralelo al anterior y voy a hacer que llegue hasta aquí, por ejemplo. Ahora estamos más lejos, por tanto esto tendrá que ser menor, aquí le voy a dar esta altura. Ahora puede ser el doble que esto, y por tanto, bueno, como vamos a traerlo por aquí, levantamos la vertical, corta aquí. Y eso quiere decir que la longitud de esa aquí es esta. Y por tanto ahí es donde tengo que duplicar el doble aquí, ahora sé que este bloque tiene por medida el doble. Ahora ya lo traigo por aquí. Vamos a hacer que esté alineado con esto. Y ahora que jude hacia F'. Bueno, ¿cuánto mide esto? Pues como va F, lo mide M. Entonces, alineando M, el punto M con este, ya lo tengo aquí hasta B. Y ahora alineo M con ese punto. Y donde me corte aquí detrás sé que la anchura real es esta. Donde me corte aquí a la línea de tierra. Este es el horizonte, esta es la línea de tierra. Y este es el punto de vista V abatido, hacia aquí 90 grados. Bueno, tengo ya tres bloques. Y voy a concluir poniendo aquí, por ejemplo, donde corta aquí este bloque, aquí detrás. Entonces traigo aquí, termina el bloque, está alineado con este. Y entonces a partir de aquí, fuga igual que el otro. Bueno, y ya que tengo esto aquí, bueno, lo voy a traer hasta aquí, por ejemplo. Con lo cual tengo este bloque que viene hasta aquí. Ahora debe fugar hasta aquí. Y tendrá la misma longitud que esto. Por lo tanto, esto lo fugo, viene por aquí. Esto corta aquí. Y por tanto, subo la vertical por aquí y ya lo tengo al completo. Con lo cual ya tengo todos los bloques con sus medidas. Recordamos que las alturas se miden sobre la línea de tierra. Si marco aquí esta medida, esta es la longitud real. Por lo tanto, esta será igual, va a la misma fuga. Entonces, a partir de aquí, hago una columna. Está alineada parte del moro, ¿no? Entonces, esta columna quiero que tenga el mismo tamaño aquí. Entonces, como esto está alineado con M, ya que va a F, alineo con M. Y esa columna tiene por grosor esta longitud. Bueno, pues si aquí cojo esa misma longitud. Ya tengo entonces que es el bloque anterior aquí. Esto tendrá el mismo grosor. Si uno este punto con M. Vemos que corta aquí. Ahora sabemos que ese bloque tiene la misma medida, ¿no? Entonces, este bloque tiene la misma medida aquí. Con lo cual, ahora fugo. Y hago que esto venga por aquí hasta esta altura, por ejemplo. Para colocar aquí una puerta. Entonces, aquí levantaré la vertical. Y tengo entonces ya la entrada de la casa. Aquí podría hacer una división que debe de también ponerla del otro lado, ¿no? Entonces, como eso ya me queda afuera, por rapidez. Si yo hago una diagonal, otra diagonal y corto aquí. Entonces, a esta altura vemos que corta en este punto. Y entonces sabemos que esta medida es igual que esta. Entonces, ya puedo levantar verticales por este punto. Una vertical. Y aquí puedo levantar otra vertical. Bueno, ya tengo ahí esas dos medidas que en el espacio sé que son iguales. Bueno, y para concluir vamos a poner aquí algún elemento. Ya que tenemos esta altura aquí. La terminamos. Debe fugar hacia F'. Corta aquí. Esto debe fugar hacia F'. Y esto debe fugar hacia F'. Con lo cual tengo ese bloque sobre el que puedo alinear ventanas. Como esto pasa por el centro, puedo hacer a ella una vertical. Para hacer una división. Que si quiero que tenga igual tamaño de cada lado, pues lo mismo. Por ejemplo, alineo con este punto. Este punto corta la otra diagonal aquí. Por lo tanto, ahí ya sé que tendré una división igual de cada lado. Tanto aquí como aquí. Bueno, tengo entonces ya esas divisiones. Puedo hacerlo más estrechoso y me parece muy ancho esto. Que llegue hasta aquí. Y utilizando el mismo método. Y aquí si hago las diagonales también podría trazar una por aquí. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y aquí, como esto viene por este lado. Para que sea perfectamente centrado. Fugamos hacia F'. Corta aquí. Levanto una línea vertical. Y a partir de una línea cualquiera. Por ejemplo esta. Hago aquí las dos diagonales. Y ahora sé que el medio de este cuadrilátero. Pues pasará por aquí. Sé que la puerta, si está perfectamente centrado esto. Pues viene por aquí. Bueno, eso quiere decir que ya puedo cerrar esto por aquí. Voy a poner aquí. La base. Y aquí este grosor. Bueno, tengo ya la puerta ahí centrada. Tengo esto centrado. Podría remarcar aquí líneas. Pues por ejemplo por aquí y por aquí. Y hacer la base también por aquí. Bueno, por último vamos a hacer que las sombras, si viene por aquí, quedan muy lejos. También podríamos hacerlo con líneas paralelas. Entonces vamos a poner líneas paralelas todas. Entonces los rayos de sol siguen la división del plano de cuadro. Entonces, según eso, si por ejemplo mantengo que la sombra de esta vertical es esta línea, entonces la sombra, los rayos vienen todos en paralelo, siguen todos esta dirección. Entonces aquí tendré que hacer una línea paralela a esa. O lo que es lo mismo. Como la sombra de este triángulo se repite aquí y por tanto al alinear esto con esto me define aquí este punto. Tenemos esto y la sombra de esto será una paralela. Esto como va hacia F' pues será su sombra esta. Entonces ya sabemos que la sombra de toda la casa pues será esta. Vamos a darle así en plan rápido. Esto sería la sombra por el suelo, todo. La sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, y ahora tendríamos el interior aquí. Todo esto queda de espaldas a la luz, entonces todo esto habrá que oscurecerlo. Y este plano también. Bueno, tenemos esto en sombra y entonces este bloque pues llega hasta aquí. Y lo mismo, hacemos una horizontal. Y siguiendo esta misma dirección, esta misma dirección al llegar aquí, vemos que esto corta aquí. Por lo tanto la sombra de esta línea es esta. La sombra de esta será una paralela. Y ahora haciendo aquí una horizontal, la sombra de esto es esto. Y la sombra de esta será una paralela hacia aquel punto de fuga. Entonces ya tenemos la sombra de este bloque. Bueno, casualmente parece que están alineados, ¿no? Sí. No tendrían por qué, pero bueno. Bueno, con esto haríamos lo mismo. Entonces si hacemos una horizontal, hacemos una paralela a esta, o una horizontal, una vertical. Y aquí hacemos la horizontal. Cogemos la referencia del horizonte. Entonces la sombra de esta línea será una paralela que viene por aquí. Por tanto se proyecta aquí según esta dirección. Eso quiere decir que todo esto queda en sombra. Todo esto quedará en sombra. Todo este plano. Esto venía en la intersección por aquí. Y bueno, aquí pasa lo mismo. O sea, hacemos la dirección del rayo. Por aquí. Y aquí hacemos la horizontal. Cae aquí. Entonces la sombra de esta línea será una paralela. Viene por aquí. Y sale de este punto si terminara ahí. Pero no termina ahí, ¿no? Entonces, como va a venir por aquí. En principio, si saliera de aquí, pues habría que unir con esto. Pero ahora tenemos este bloque. Entonces hacemos también una horizontal. Y ahora seguimos esta misma dirección. Y vemos que corta aquí. Levantamos una vertical por este punto. Y esto, lógicamente, llegaría hasta aquí. Eso quiere decir que por aquí se extiende, se extiende hasta aquí. Por lo tanto, todo esto queda en sombra. La sombra de este bloque coincide prácticamente con... Es que aquí coincide todo. Entonces la sombra será esto. Entonces este triángulo, ahora tenemos este triángulo. Este triángulo corta aquí. Levantamos una vertical. Bueno, lo normal es que esto excediera un poco si la sombra viniera más hacia aquí. Pero aquí casi coincide. Digamos que sobrepasa un poco, ¿no? Y una vez que hace esto, pues luego viene por aquí en paralelo a esto. Hasta que corta aquí, bueno, en este caso, coincide también al hacer la horizontal. Coincide prácticamente en el vértice, ¿no? Entonces haría una horizontal y luego es esta línea. Entonces todo esto quedaría en sombra. Y todo esto quedaría en sombra. Y todo esto quedaría en sombra. Pero bueno. Entonces tenemos ya los dos prismas. Aquí habría que oscurecer más el interior. Aquí también. Aquí podremos hacer el interior también. Llega hasta aquí, sale de aquí, pasa por allí detrás. Y aquí igual llega hasta aquí, viene por ahí detrás. Aquí podríamos hacer la parte de atrás, esta más oscura, por ejemplo. Y aquí, pues considero la casa más oscura también en el suelo. Entonces le diríamos la sombra. De esto es una paralela. Va hacia allá. Continúa por allá detrás. Y hasta donde llegue. Entonces vamos a continuarlo, por ejemplo, hasta aquí. Entonces ponemos aquí esta más oscura. Vamos a dejar ver el muro interior ahí. Vamos a dejar ver aquí el entrante. Y tendríamos esto más oscuro. Y ahí detrás el oscuro del entrante. Bueno, pues hemos hecho ese entrante. Ahora marcaríamos aquí siempre los entrantes más oscuros. Entonces marcamos aquí más intensidad. Aquí también. Y aquí también. O sea, tenemos esto. Esto viene por aquí. Y por esto vendría un poco más. O sea, que hace esto. Luego hace esa forma escalonada. Tenemos aquí el entrante. Vamos a sombrear esto con más intensidad. Y esto también con más intensidad. Entonces esto excede ligeramente. Viene por aquí. Y coincide que entra un poco por aquí. Hasta llegar a esta línea. O sea, que se mete un poco en horizontal. Y viene por aquí. Y lo más a que está tan tangencial que no se mata. Entonces remarcamos bien las líneas de los entrantes para diferenciar. Y aquí haríamos el degradado hacia afuera en más oscuro a más claro. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí con esto. Bueno, daremos ya una especie de boceto de lo fundamental. Y por último, podríamos también prolongar la casa por el interior. Esto va hacia aquella fuga. Remarcaríamos las líneas. Remarcamos aquí también esto. Marcaríamos aquí más contraste. Y aquí igual. Cuanto más contraste pongamos, más luz sacamos aquí. También podríamos dar más luz aquí. Más oscuridad, por ejemplo, por aquí. Con lo cual, estaremos sacando más luz aquí. Lógicamente esto también queda todo en sombra. Y aquí detrás, pues igual. Bueno, este era el muro. El muro sí que queda en sombras. Bueno, no le quedamos esto. Podríamos degradar. Aquí poner alguna ventana. Vamos a poner así. Entonces vamos a dejar aquí lo que esté más claro. Y que aquí tenga una especie de pequeño marco. Marcamos también el oscuro este. Más contraste. Remarcamos líneas de contraste también. Podríamos seguir la casa por el interior también. Esto va... No debe fugar hacia aquí. Esto, la fuga, queda aquí. Aquí hubo un pequeño fallo. Parece que fugamos hacia el métrico. Pero no debe fugar hacia la fuga. Bueno, pues esto tendrá más oscuridad. Esto se reflejará en el cristal. Siguiendo la dirección hacia la fuga. Igual medida con el métrico. Lo mediríamos. Ya no lo vamos a hacer. Eso quiere decir que esto, pues, bueno, si tiene aquí cierta oscuridad, pues también esto se refleja ahí el oscuro de esta columna. Esta columna aquí hasta donde llegue, fugando hacia la misma fuga. Ya que es la continuación. Entonces, ahora tenemos el oscuro también de la parte superior. Y podríamos dar algunos tonos de más intensidad para que haya más contraste. Por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a poner aquí el oscuro. Y también aquí. Lo mismo por aquí, por ejemplo. Y lo mismo por allí detrás. Una columna que fuera por allí detrás. Y por ahí. Lo mismo marcar por aquí la base. Hasta el final. Con mayor grosor. Pero aquí la línea esta del final. Y lo mismo aquí esto. Un drastepa aquí. Bueno, podríamos remarcar aquí algunos. Vamos a ver. Y aquí también para el contraste. O para que no resulte más grueso. Pues también un poco con el bolígrafo. Lo mismo por aquí y por aquí. Y lo mismo para los entrantes. Y lo mismo para los entrantes. Y aquí más oscuridad. Aquí de donde sale. Y lo mismo todo por aquí. Y aquí igual. Y aquí reflejado ese oscuro ahí en el interior. Y aquí remarcamos también mayor contraste para la puerta. Y aquí remarcamos también mayor contraste para la puerta. Y habría que remarcar mejor esto con un bolígrafo para que se remarcara más. Lo mismo por aquí. Y aquí remarcar las líneas de la base, por ejemplo. Y aquí remarcar los oscuros para las sombras, todo. Y lo mismo aquí. Por el entrante. Esto es lo oscuro de este muro. Bueno, tenemos ahí los cuantos tonos que nos definen más lo que es la forma de la casa. Podríamos afianzar también aquí zonas de oscuridad. Lo mismo todo por aquí, por ahí detrás. Y luego sacar luz ahí en las zonas donde ya queremos que aparezca zona de luz. Y también aquí, pues, la luz incide más ortogonalmente arriba. Pues sí que podríamos darle a estos planos un tono suave para diferenciarlo de este de aquí. Entonces estos podrían llevar un tono más suave, tono medio. De esta forma cogemos la luz ahí para esta parte superior. Y lo mismo aquí. Entonces este también llevaría un poco más de oscuro que el de arriba. Entonces tendríamos que darle el tono medio aquí para este. Para diferenciarlo del de arriba. Como este. Remarcamos ahí alguna línea. Aquí la sombra también está por ahí. También por aquí. Aquí la luz que se proyecta. Lógicamente esto, la vertical, venía por aquí. Y esto caía según esta dirección. Casualmente caía aquí. En caso de que cayera un poco más abajo, pues, a partir de ese punto uniríamos así. Y quedaría aquí una forma poligonal y regular. Pero, casualmente, al hacer la horizontal cayó en la arista. Entonces esto, estamos proyectando esta arista aquí sin más. Con lo cual todo esto queda en sombra. Y aquí extendemos un poco el oscuro hacia adentro. Bueno, con lo cual ya tenemos así lo esencial. Diferenciamos este oscuro también del de ahí. Y esto es también de esa pared lateral. Aquí igual. Y esta pared también la diferenciamos de esta de aquí. Con esta la remarcamos bien hacia F. Bueno, pues, eso sería en síntesis. Esto, lógicamente, fuga hacia allá. Todo esto quedará en sombra. Esto se extiende hasta aquí abajo. Ahora mismo, la sombra de esto viene por aquí. Y tendrá más oscuridad aquí al lado del objeto. Bueno, hemos calculado con sombras, pues, con puntos de medida, exactamente la posición de los elementos de la casa, las medidas. Y hemos puesto algunas sombras, calculando las sombras e imaginando que un segmento vertical siga esta dirección. Y, por tanto, la sombra de ese segmento vertical siempre es una horizontal en la cónica. Pues, es la forma más fácil de que nos cuadren los elementos. Entonces, esto venía hasta aquí abajo. Y, por aquí detrás, viene por aquí, igual que esto viene por aquí. Podríamos poner una franja también central, por aquí. Pues, pues, esta franja central corta aquí detrás y, por lo tanto, por ahí detrás también vendrá por ahí. Aquí también habría que marcar la base de esta puerta. Sabemos que esto queda en el punto medio. Y aquí podríamos dar más contraste. Las sombras también de todo esto, también, que llegan hasta el final, casualmente, tenían el mismo tamaño al hacer paralelas y estaban alineadas, ¿no? Pues, pues, esto sería ya el final, lo que nos quedaría aquí, borraríamos estas líneas y marcaríamos las del horizonte. La del horizonte, sí, que sería donde llegue el final, el plano. Y ahí es donde podríamos remarcar el final. Y aquí, igual. Si ponemos aquí este oscuro del suelo, pues, aquí tendremos más luz en la casa. Y lo mismo aquí, si oscurecemos esto, pues, tendremos más luz aquí. Entonces, podríamos también oscurecer un poco el cielo. Otro por ahí. Lo mismo por ahí, pero bueno, ya no lo vamos a hacer. Pero sobre todo para la zona esta de luz. Lo mismo aquí, más oscuro provoca ahí más luz. Más oscuro aquí. Provoca ahí más luz. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Aquí, igual, algo de oscuridad aquí, mayor oscuridad. Provoca aquí más luz. Que debería estar más oscuro. Y luego ahí, la casa seguiría por ahí. Bueno, pues, lo vamos a dejar aquí. Es un boceto con cálculo de sombras en perspectiva cónica. Recordamos los contrastes para los entrantes para que se perciba como que sea un poco más real y no llega tanta luz si incidimos más oscuridad en las zonas entrantes. Lo mismo por aquí. 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 Gracias.